Porque encima, ya te digo Como a los dos nos gusta movernos Somos dos culos inquietos Que flipas Pues termina pasando De todo Por ejemplo, pues Ayer Que estuvimos con los nativos, ¿sabes? Y fue porque se me fue la pinza Y dije, este es mi momento Hay que divertirse Porque estaba la cosa parada Y a ver que Ella y yo solos Nos lo pasamos de vicio Porque los dos Tenemos mucha tontería interna Y Joder, se nota que Que necesitamos más bien poco Para pasarlo guay Pero quería ver A ver Que pasaba con los nativos Y terminó En una historieta Y es bastante guay Bastante interesante ¿Vale? No voy a un carajo Hasta que no se vaya La niebla La voy a matar 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 Voy a comprar un cuaderno a ver qué es La voy a matar 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 Quiero probar Quiero probar la libreta ¿Qué tal? ¿Gromingrosh qué es? No, no, no No, no No, no 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 Bienvenido, amigo. Bienvenido, amigo. Bienvenido, amigo. Bienvenido, amigo. ¿Estás bien? Supongo que las cosas podrían ser mejor. Bienvenido, amigo. ¿Estás bien? Bueno, pues voy a dejar al personaje aquí un ratete. Bienvenido, amigo. Bienvenido, amigo. Hola, señor. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, amigo. Bienvenido, amigo. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, amigo. Bienvenido. Bienvenido, amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te estaba buscando cuando estaba la niebla Claro, y en cuanto estaba la niebla He dicho, mira, me voy a quedar en el establo Y si está, volverá Tardo o temprano Y he dicho, no vuelve Y dije Y ya he dicho, bueno Ya... Yo es que me ha pillado la niebla Cuando te estaba buscando, ¿sabes lo que me he encontrado? Me he encontrado con tres cosas muy bonitas Tres pumos y un oso Chica, ¿pero tú dónde mierda me has buscado? No tengo ni puta idea O sea, pero yo desde cuando estoy en una zona... Pero... A ver... ¿Tú has visto las puertas que yo doy? Escúchame, mira que siempre... Pero... A ver, Luna Yo sabes que te quiero mucho Te tengo un aprecio... Pero que todavía no sepa dónde encontrarme Me parece ofensivo, ¿eh? A ver, no te voy a ser sincera Yo no vivo un carajo No veo por dónde estaba yendo Había niebla Y a lo mejor me he cruzado tres veces con el mismo Puma Buenas, señores Buenas Buenas Estaba en busca del médico Porque como ahora está súper tranquilo Estaba pensando y dije A lo mejor le apetece Pegarse un viaje de aquí a San Denis Y le invito a mi casa A echarse un té Pero como ya veo que estás encontrado con la domadora La señorita Luna Bueno, no sé Buenas Luna, ¿tú tienes mucho trabajo? No, la verdad es que no tengo ninguno Entrena a tu caballo Es el único que tengo Pues si queréis En el viaje se puede entrenar, ¿no? Sí Sí Vamos a tranquilitos para allá Si va a apetecer Yo por mí bien La verdad Por mí bien, también Déjame cerrar la cuadra Que la tenga abierta Bueno, de todas maneras Tengo que ir para allá Y digo, pues A lo mejor Si me apetece El acompañamiento Sí, 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 sí Vale Vamos primero Pasemos por el tablo Que tengo la de esta abierta Vale No, no, no me hagan saltar Otra vez como ayer Menos quejas Menos quejas ¿Te gusta que me digas? Sí Me gusta escucharte Que es distinto Ay, qué bonito Yo cuando quiero No, tú bonito siempre Claro, claro Tengo mucha gente Que está totalmente En desacuerdo De esa afirmación Si va a entrenarlo Por el camino No a Luna La verdad La verdad es que Casi que Voy a dejar a Cabar aquí Que si no Se va a quedar en el sitio ¿Sabes? El cabar tiene una resistencia Un poco De aquella manera Para cabalgar Todo lo que tú quieras Pero para correr No, no No vamos a ir corriendo Tampoco Es que parte del entreno Es corriendo Yo de todas maneras Suelo ir de aquí a allí Normalmente por las orillas De Las orillas Para no estar encontrándome Mucho con lobos Oso Y como son zonas Bastante rápidas Que puedes correr A todo fuego Pues llegar Sí Por eso Por eso he dicho Que Cabar es muy buena Muy buena chica Y todo lo que tú quieras Pero Eso se le va Un poco Un poco flojo Yo voy a pasar Nueva tienda Necesito ¿Qué necesitas? Comida Como lo de siempre Tú también De verdad También te digo Si pasamos por la Por la hoguera Tengo Carne de caza Ah, yo también tengo Ahí Cruda Si vas Si vas para allá Tú que estás ahorrando Súbete Ah, ah Menos mal que estás aquí Súbete Una cabalgando a luna Muchas lunas Serás consciente Bueno, no sé Qué hora es A lo mejor Tienes suerte Aquí Tranquila Pero tranquilo Poco lo dicho Ahí Eso de gastarme Eso de gastarme el dinero No me va No, no No, llévamelo A ver, por favor Me voy a ir Un 20 Anda, vamos ¿Qué hora es Yo te lo he dicho Más alto ¿Qué hora es Yo? ¿Qué hora es Yo? Ya te lo he dicho yo La hoguera Voy a tener Voy a tener que ponerle Voy a tener que ponerle La llevo a una escalera Por tati No, no te preocupes Por ti la fabrico Si le hace falta Ay, qué bonito Depende del día Lo que se hace De todos modos De vez en cuando Tengo con ayuda de tu pie ¿Eh? Tengo con ayuda de tu pie Otra cosa no Pero en nervioso Un rato Si Un poquito Yo es que En lo que te buscaba He cazado ¿Sabes? Con lo cual Si Yo cago un jabalí Pero que me escapillo Ya Hasta que Llegó la niebla Y dije Mira, vuelvo a hablar Water Y yo No Así Es irrupante Claro Ya llega un momento En el que En el que me he dicho A mí mismo Voy como A avisar A la gente De la taberna Pues yo Si veis a la domadora Pues Darle Ahí Decirle un algo No me dejas condenar ¿Cómo? ¿Por qué no? No me dejas condenar ¿Por qué no? No sé Me dice que no tengo Pero sí tengo Tengo carne de café ¿Cuánto tienes? Cinco Pues puedes hacer dos ¿Sabes? Ah, sí Por eso te he preguntado No sé por qué Pero me esperaba Que fuese Ese el problema Sí Ese era el problema Va a llegar Joder, macho Va a llegar un momento En el que nos vamos A conocer demasiado Ya va a dar susto Es como La gente literalmente En plan Pero vosotros ¿Seguros que...? ¿Seguros? Pero O sea O tratéis muy... Hola Luna ¿Qué tal? Luna Eres consciente De que esta parte Para humanos ¿Verdad? A ver Es que yo Si tú te sientes humano Pues no te juzgo Y no te juzgo también Porque si no Me das una paliza Que te veo Las intenciones Es que yo tengo Solicitas materiales Pero... ¿Qué pasa? Sí Es que para hacerte Unos filetitos Necesitas dos carnes Ah ¿Qué sentido? Claro Por eso Por eso te he dicho Me ha dado pena Pero al mismo tiempo Me ha dado gracia He tenido unos sentimientos Encontraos ahí Muy extraños Ahora menos mal Que no me he subido yo Porque No nos salimos Joder Yo sí Pero tú no No sales de ahí No me tengo Que agachar Sí Es que tengo El de este De esta bajeta Espérate Que le tengo Que susurrar Al caballo De ahí Que se me ha tirado Fíjate Ahora Baja Me subo Me bajo Te susurras Te acerco No me pegas Más patadas Por favor No lo pienso positivo Ahora Sí que te salve Debo Cerca Deja dar una patada Antes Y no Ahí pues Ahí tú Tú hubiese dolido También hubiese sido Una buena forma De encontrarse Bueno Una mala forma De encontrarse ¿Por dónde queréis ir? ¿Por el camino normal O por la costa? Por donde quiera La costa dijiste Es que era más segura ¿No? Normalmente sí Habrá alguna zona Que habrá que atravesar Un poquito de bosque Pero no suele haber Oso Ni lobo Ni nada Pero Prácticamente todo Es por la costa Vale Pues Pues sí Por ahí También en algún momento Había sacado Un 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 Yo no sé a qué ritmo tiene que llevar el caballo o la gomadora, ¿al lento o rápido? De momento, al paso. Tranquilo, que cuando tenga que subir el ritmo ya lo subiré. Sí, sí, sí. Yo ya me lo sé de memoria. Al paso, un poco más rápido, luego al trote y luego ya corriendo. Bueno, es el paso, luego el galope y luego el string. A ver, entonces a la costa le viene bien porque puedes correr todo lo que quieras. Tantamente tranquilo como ir a toda leche. Le entreno al caballo. Nada, rebelde. Mira, pues con la tontería sí que ha salido. Sí, sí, al final el nombre le pega y todo. Sí, sí, sí. Bueno, pegarle le he pegado desde el principio. Tiene una luna en la frente, literalmente. Sí. Me fijé yo, por eso le estaba hablando de macho todo el rato. No me acabo de dar cuenta. Sí, yo me di cuenta, no quiero, o sea... Me di cuenta de una manera muy incómoda. Le estaba cepillando y de repente fue como... ¡Hostia! Tiene como un algo, ¿no? Tiene como dos puntos colgándole. Sí, sí. En plan, luna, esa parte no me la explicaste. Esa parte de la historia no me la contaste. No pasa nada, luna es trapo. No es luna, es luno. No pasa nada. Bueno, eh, luna como tal... Es... Una luna... ¿Qué es una luna? ¿Una luna realmente tiene género? No, la luna es... La luna. La luna. Ahora. Procede a avisar cuando yo... Era para la derecha. Era para la derecha. Era para la derecha. Ay, me hace que no se vuelve a la derecha. ¿Dónde está? Aquí abajo. No, 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 no. ¿Ah? ¿Dónde? A ver, me hecha en... Para allá. Vale. Y ahora para aquí abajo. Ah, que veo una bajada aquí. Joder, a ver si podías bajar también saltando por una caída de 7 metros, pero... ¿Dónde estás, por cierto? Eh... Buenas preguntas. Creo que lo hemos perdido un poquito. Vale, viene. Está allí. Está allí. Ah, vale. No, 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 no gira. Escúchame. ¿Qué te pasa? ¿Estás nerviosa? Sí, me he puesto nerviosa. Me he puesto nerviosa. ¿Y eso? ¿Y eso que te ha puesto nerviosa? Sí, me he puesto nerviosa. ¿Y eso? Nada, pues tiene ahí las manos en mis caderas. Todo que le ponga. Como si fuese la primera vez, ¿sabes? Joder. Joder. Ayer estuve todo el día con las manos en tus caderas, eh. Por mal que suene. Por mal que suene. Pero es distinto. Es distinto porque... ¿Qué ha cambiado entre hoy y ayer? ¡Hostia! ¡No! Pero... Pero, pero, pero Luna, me cajón. Bueno, creo que... Que vuelve a empezar, eh. Estáis... No, pues... Estáis bien, señor. Sí, sí.